Lalo Ay, virgencita, dame valor No sé si puede aguantarme Lo quiero tanto ¿Y por qué te urge tanto hablar con mi hija? Mire, joven, la señora no se siente bien ¿Por qué no regresa cuando Soledad esté aquí? Señora, yo no sé lo que usted piense de mí O lo que le habrá dicho Soledad No, no ¿Por qué me voy a hablar mal de ti? Aunque sí, me comentó que estaba enojada contigo Porque dice que en Cancún te portaste un poco grosero con ella Y que le hablaste muy, muy feo Pero no quería ofenderla, señora Si lo hice fue porque... ¿Porque dejaste de quererla? No, señora, se lo juro Soledad es lo único que quiero en esta vida La quiero con toda mi alma Y yo a ti, tonto ¿Y entonces por qué la trataste así? Usted no sabe lo que sentí, señora Su hija es una gran muchacha Tiene todo lo que quiere Y yo, pues... Pues yo no soy más que un pobre aspirante boxeador No, ay, no Pero no lo haces tan mal, ¿eh? ¿No? ¿Usted me ha visto? Ay, pero claro Si no me perdí una sola pelea tuya Siempre estoy pendiente de la televisión Bueno Digo, comprenderás que así en mi estado, pues... Es muy difícil asistir a una pelea Si viera lo feliz que me siento Cuando pienso que Soledad va a ir a verme No lo hizo, señora Mi última pelea nunca se apareció Ay, porque estaba conmigo a mi lado Y yo, yo no me sentía bien Pero... Pero...